Música ¿Le gustó la película? Es una muy buena presentación, me parece que es una manera de incentivarnos, es una buena manera para poder espabilarnos, como lo decimos normalmente aquí en la comunidad, para tomar conciencia de que lo que está pasando es algo del momento, algo que tenemos que apurarnos o si no vamos a quedar mal. Me gustó mucho cuando salió Don Cojo con la guitarra, me gustó muchísimo. Me gustó aquel paisaje que se veía aquello, estaba bellísimo, la chiquita, la nietita mía que andaba ahí corriendo con aquel pañuelito, es excelente, lindísimo estuvo. Bueno, todo, a mí todo me gustó. Sí, yo vi la película de Sendero del Cambio en la Universidad Tecnológica a un seminario que fuimos de Ancón, yo vi esa película y me mantigó a abrir malo la memoria a no vender. Esa película y algo, todo me gustó, todo, 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 está excelente, excelente. Soy una de las personas en la península de Osa, de lo que se está dando, los campesinos vendiendo las propiedades a extranjeros que están desbaratando lo que es la naturaleza por total, un turismo totalmente desgarrante con lo que es la naturaleza, humedales y los bosques, sí, allí es muy excelente, todo me gustó. Lo que más parte me ha gustado de lo de la película es tomar en cuenta a las personas de acá, que viven acá mismo y que ellos opinen de lo que es el sistema de tortugueros. Es muy interesante, mostraron aspectos de pick-by que no se habían visto o que no se aprecian mucho. Pienso que esa película va a cambiar la mentalidad de muchos de los pobladores de acá. Vayan tomando conciencia y puedan pensar que ellos son capaces de crear un negocio, una empresa ecoturística que pueda dar servicio a la comunidad y cuando realmente llegue el turismo, toda la comunidad estamos preparados para ofrecer servicios y aprovechar económicamente la llegada de los turistas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos